... Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Continuamos en Autoscanner desde el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. Desde nuestro stand que tenemos instalado aquí. Y este salón tuvo una noticia muy importante para el mercado local... ...que es la presentación de una nueva marca para la Argentina. Y es una marca de origen chino. Se llama Lifan. Sí, es una de las dos marcas que ya tiene Argentina de origen chino. La otra es Cherry. No, la otra es Cherry. Y también, para mí, la frase es, se vienen los chinos. Sí, claramente que ya han llegado y se están instalando con fábricas en Brasil. Sí, en Brasil, por el momento tienen montadoras. Pero en cuanto empiecen a fabricar en Brasil, van a tomar un protagonismo que... ...yo le diría que en el mundo, dentro de 10 años, una marca china va a estar liderando a cualquier mercado. A las marcas japonesas le tardó 10 años imponerse. A las coreanas, 5. A las chinas, nadie sabe. Menos. No sé. Bueno, la cuestión es que en este stand Lifan presentó un auto, un Sport Utility... ...y un utilitario chiquitito, un camioncito, le diría yo. ¿Usted habló con alguien ahí? Sí, señor. Hablé con Paula Caviccioli, que es la presidenta de Lifcar, que es la empresa que importa Lifan en la Argentina. ¿Vemos la entrevista con Paula Caviccioli? Estamos en el séptimo Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires... ...y nos encontramos con Paula Caviccioli, quien es la gerenta general de Lifcar, la empresa argentina que va a importar Lifan. Una marca china, que es la segunda marca que llega a la Argentina. ¿Y cómo va a ser la competencia con otra marca china? Bueno, creemos que la competencia es sana. O sea, marcas chinas hay varias, en Argentina somos dos. El trabajo que hizo Cherry, la verdad que es muy bueno y nos abre un camino. Las marcas chinas son potencia y están ingresando en gran cantidad de mercados. Argentina es un mercado más y está bueno para los clientes que haya competencia y haya otra marca y otra posibilidad para elegir. ¿Y cómo crees que desde la visión empresaria van a tratar de acomodar la imagen o la impresión que el público tiene sobre los vehículos chinos? Esos prejuicios, o sea, lo mismo pasaba con los japoneses, lo mismo pasaba con los coreanos. Hoy ven en los lugares que están posicionados y la verdad que con los chinos va a pasar exactamente lo mismo. Los productos son de muy buena calidad. Hoy prácticamente todo se fabrica en China. Yo tengo un iPhone, está hecho en China. Me imagino que ustedes tienen computadoras y tecnología que la compraron y verán que están fabricados en China. Hay que sacarse esos miedos, esos prejuicios porque no es la realidad. Muy bien. ¿Con qué modelos va a debutar Lifan en la Argentina y cuándo? El primer modelo que vamos a tener en el último trimestre del año va a ser el X60, que es un SUV compacto, que es el que tenemos acá, que podemos ver. El año que viene vamos a ampliar la gama con el X50, que es un crossover del segmento B. Y también vamos a contar con un utilitario pequeño, que es el Foison, en su versión Track. Más adelante también vamos a tener la versión Cargo. Y si bien es un poco anticipado hablar de precios, ¿cómo crees vos que va a ser el posicionamiento de precios para poder competir en este mercado? Vamos a tener una muy buena relación precio-producto. O sea, la oferta va a ser concreta en ese sentido. Vamos a ofrecer más equipamiento que otros vehículos del mismo precio que no tienen tanto equipamiento. Entonces tenemos un diferencial en ese sentido. ¿Y cómo va a ser la comercialización de estos vehículos? ¿Van a nombrar concesionarios nuevos? ¿Van a utilizar algunos que ya están, con otras marcas? ¿Cómo va a ser? No, los concesionarios son nuevos. Ya están operando con otras marcas, pero van a tener su salón exclusivo Lifan. Son concesionarios que los seleccionamos justamente por su trabajo en la postventa, porque tienen un compromiso importante con lo que es la postventa. Y bueno, ese fue el primer paso para seleccionarlos. Creemos que vamos a estar bien plantados en Capital y Buenos Aires. Y ya para una segunda etapa, el año que viene, ampliar la red con 7 concesionarios más. Y bueno, para el 2017 tener 20 concesionarios. Ese es el programa. Muy bien, estuvimos con Paula Caviccioli, que es la gerenta general de Lifcar, la empresa que importa la segunda marca china que viene a la Argentina, Lifan, y que se anunció en este Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. Seguimos con más Auto Scanner. Muy bien, esta fue nuestra entrevista con Paula Caviccioli, la presidenta de Lifan en la Argentina. Ahora que me acuerdo, Fidelef, hoy usted no mostró su informante secreto, no le trajo nada, ningún sobre, nada extraño. Me llama la atención, creo que lo habrán dejado en el estudio del centro que siempre tenemos. Pero qué informante tiene usted que se equivoca de lugar. Mire, yo hace poquito abrí mi mail y tenía a mi informante ahí. ¿Ah, sí? Y me dijo que en este Salón del Automóvil hay gente que se adelantó a la exposición rural, porque se hacen también a la rural, y uno de los stands de un medio muy importante lo llenaron de fardo de pasto. No sabían qué hacer, tenían miedo que se incendiara. Y me parece que hubo un escándalo bastante grande. No sé en qué terminó todo. Bueno, buen dato, buena información. Bueno, esto fue todo desde nuestro stand estudio en el Salón Internacional del Automóvil. Nos vemos la semana que viene.